Se renovarán más de 180 vehículos de seguridad pública municipal con recursos provenientes de Fortaseg. Luego de más de nueve años de rezago, el gobierno de esta capital renovará más de 180 vehículos de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal con el esquema de arrendamiento, al cual se le sumará la inversión de recursos provenientes de la segunda administración del Fortaseg, que comprende más de 10.5 millones de pesos. Así lo dio a conocer el presidente municipal de San Luis Potosí, Javier Nava Palacios. Sí, pues yo les quiero platicar ahí un tema relevante para la ciudad y es la segunda administración de los recursos de Fortaseg, del Fondo de Subsidio de Seguridad Pública para el municipio de San Luis Potosí, que proviene de la federación. Es un recurso que estará llegando, ya está, el gobierno del Estado, por 10 millones 540 mil pesos. Es el primer municipio del Estado de los que reciben este subsidio de seguridad federal, de los seis que lo reciben. Tenemos ya nosotros comprobado el 78% de la primera administración y en función de eso, pues ya viene la segunda administración, que son estos 10 millones y medio, poquito más. Y bueno, es importante señalarlo porque estamos nosotros muy interesados en este tema. Con este recurso se llevarán a cabo la elaboración de programas de exámenes de control y confianza a un muy buen número de elementos de la policía municipal. Se comprarán también otros equipos, básicamente vehículos, que esto es adicional a todo el tema de arrendamiento. Si las cosas como están planteadas en este momento se dan, estaríamos teniendo cerca de 185 equipos para la policía municipal, 185 vehículos, que eso es algo que no se ha logrado ni siquiera en los últimos nueve años juntos. Entonces, esta es una muy buena noticia para la ciudad, para el municipio. El esquema de arrendamiento incorporará para la policía más de 153 vehículos, 210 en total, como ya se los hemos comentado, con ambulancias, grúas y otros vehículos. Con información de Ronald Uriel, para Noticieros San Luis Potosí, Brisa Jainez.